Y ahora, yo quiero saber, ¿dónde está la linda gente de Juliaca? La linda gente de Juliaca, salud señores, por favor. Vamos a bailar morenadita. Este ritmo musical es con amor, con mucho amor para los dos, ¿ok? Y ahora, ¿dónde están los morenos? El moreno diablo. El moreno maiti. El moreno luidi. El moreno elvis. El moreno dante. Tremendo manto musical, señores. Para todos ustedes, sírvete, por favor, sírvete. Lleno, cepillado, cepillado. A cuentas de candelaria. Y los carnavales, vamos a bailar. ¡Escuchad bien! ¡Molenos! ¡Muébete! 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 ¡Sabor! Los del barrio ci salvan! ¡Muébete. ¡Muébete. ¡Muébete! ¡Como dicen... ¡Los del barrio! Ojo cerrado, yo te he querido Y tu cholita me planeaste con mi engaño Pero ese moreno borracho llorará y brindará por ti Los del barrio, sí señor Así moreno Y esas cholitas, y esos morenos, sí Los del barrio, sí, sí, sí Y lo cantamos fuerte, ¿ok? ¿Cómo dice? Ojo cerrado, te he querido Sin pensar mis veces, te doy a mi suerte Ojo cerrado, te he querido Sin pensar mis veces, te doy a mi suerte ¿Cómo dice? El amor es ciego, así es la vida Pase lo que pase, sin amor y pasión El amor es ciego, así es la vida Pase lo que pase, con amor y pasión Te juro, te juro mi amor Te juro mi amor, chichina morenita Con canichazo, con amor y pasión Oye compadre, oye compadre, salud Quiero vengar contigo Porque estás bailando Porque estás disfrutando Una vueltecita, sensual Una vueltecita, sensual Una vueltecita, sensual Muy bien la cintura, la cadera Muy bien la cintura, la cadera Muy bien la cintura, la cadera ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa lo que diga la gente? ¡Qué nos importa! ¡Sí, sí! ¡Rijón! ¡Y eso! ¡Cómagos juntos papá! Son lágrimas de dolor Brotan vos tus periquillas No llores más Suspirá tu corazón Amorcito te amo, sufras más Yo separarme de ti, eso nunca Prefiero el amor que estar sin ti Yo separarme de ti, eso nunca Prefiero el amor que estar sin ti Que no se importa que a mí la gente anda Diles, no vas a perder a tus padres y a tu familia Que te vas conmigo Que no se importa que a mí la gente anda Diles, no vas a perder a tus padres y a tu familia Que te vas conmigo Oye, vente conmigo Vente a bailar al escenario conmigo Oye, su compadre Oye, yo te aprecio diez soles Uno, dos, dos, dos ¿Y cómo te has cobrado? Sabur Sabur Y no, yo te lo voy a pagar Me haces mi cama He, 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 he Sabur Sabur Luce el barrio, su señor 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 ¿Cómo puede mi compadre ser esta carne y su señor? Yo no entiendo que tiene la cabeza Si me regreso el señor Luce el barrio, solo párame lo que me quiero Por cinco loquitas, mi hermano, por cinco Cerveza, solo párame Devuélveme, no Y si no te vas Con esta Oye, como Los aplausos, por favor Los aplausos para ustedes, damas y caballeros ¿Cómo la están pasando? Eso Y ahora Nos agarramos de las manitos Y vamos a girar Chape pareja, chape pareja Oh, 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 oh Devuélveme los mumbales To, to, to Toca, to, to Te lo regalos, que rico Lo vamos a hacer para ti, lo acabo yo Así lo estoy escrito, señores Somos los del barro La copia pasó Agüita, agüita de putina Palomita ¿Cómo quieres que me vaya? Ya, 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 ya Sabiendo que te he querido Palomita Agüita, agüita de putina Palomita ¿Cómo quieres que me vaya? Ya, 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 ya Sabiendo que te he querido Palomita Palomita Tu padre, tu madre No quiere ya Que yo me casen contigo Palomita Tu padre, tu madre No quiere ya Que yo me casen contigo Palomita Ay, mi palomita Linda, porque no me casen contigo Palomita Ay, mi palomita Linda, porque no me casen contigo Palomita ¿Dónde está la cerveza? Dices que ya no me quieres Tú dices que ya no me amas Pero no me importa, mi hermano Ya no Ya no me importa, mi amor Y dices que no me quieres Eso no me importa Y dices que no me quieres Eso no me importa Tú dilo, sabes Que te he querido Pa' toda la vida Tú dilo, sabes Que te he querido Pa' toda la vida Ay, 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 guay, chinita Pa' toda la vida Ay, 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 guay, chinita Pa' toda la vida Pásame una cerveza Pásame dos cervezas Pásame tres cervezas Porque estamos aquí Por el peor estar contigo Y mañana no sé dónde estaremos, mi amor Salud a la mano de Dios Seguiremos a la mano de Dios Muy bien Mucho bien Quiero que esta canción la cantemos fuerte, ¿ok? La cantamos fuerte ¿Cómo dice? Hoy estoy aquí Hoy estoy aquí Agüita recibirás Mi nombre escucharás Pero mi presencia Ya no la tendrás Ahorita recibirás Mi nombre escucharás Pero mi presencia Ya no la tendrás Unita más Sabor ¿Y cómo se va hoy en la noche? Oye, hermano Hoy estamos aquí Y mañana Y mañana ¿Y dónde? ¡Oh! Pero donde estemos Te hagamos vibrarles el corazón ¡Vamos! ¡Sa, sa, sa, pañalito! ¡Sa, sa, 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 pañalito! ¡Y la cantamos más fuerte! ¿Cómo dice? Hoy estoy aquí ¿Qué? 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 Oye, bueno, más fuerte Hoy estoy aquí ¿Qué? ¿Qué? Pasado mañana ¿Dónde ya estaré? ¡La manajita! Agüita recibirás Mi nombre escucharás Pero mi presencia Ya no la tendrás Agüita recibirás Mi nombre escucharás Pero mi presencia Ya no la tendrás ¡China, china, china, china! ¿Qué cosa? La cerveza Pásame una Pásame dos Pásame una Pásame dos ¡Qué remedio! ¡Cólo de los! ¡Achá, sa, sa! ¡Achá, sa! ¡A tu pareja, guillén! Dos años y medio ¿Acaso es poco? Dos años y medio ¿Acaso es poco? Es el cariño Que yo te he dado Pa' toda la vida Es el cariño Que yo te he dado Pa' toda la vida ¡Achá, sa, sa, sa! ¡Achá, sa, sa! Pa' toda la vida ¡Achá, sa, sa, sa! ¡Achá, sa, sa! ¡Ah, sa, sa! ¡Achá, sa! ¡Sabrórrrrr!!!! ¡Se cansaron! ¡Sí! ¡Se cansaron, hermano! ¿Qué hacemos? Es la primera vez que me pasa esto. ¡Se cansaron! No, lo que pasa es que ellos están agotados de tanto bailar, de tanto tomar, entonces la voz es baja.